¿Cómo se llaman sus familiares? Este, Yajaira Marín y Juan Santiago y mi nombre Marín y Juan Santiago Pues háblele a Yajaira y a Marín No, que estamos bien que no se preocupen ¿Cómo pasaron el huracán? Aquí Lo único que a la guagua este le cayó un pardo en un perro pero han estado aquí y toda la todo Lo único que nos queremos tener o no tenemos comunicación Pasamos aquí por lo menos por lo menos gracias a Dios